¿Qué es San Fermín? En todo este panorama solo hay un nubarrón, por así decir, que son los nubarrones que continuamente está dibujando el señor Enrique Maya, que de ocurrencia en ocurrencia va enfadando a todos los sectores de la ciudad. Amaga con suspender el protocolo contra las agresiones sexistas, enfada a los colectivos de personas migrantes mandándolos a trinitarios, en fin, ahora los vendedores ambulantes también. Yo es que creo, me da la impresión de que, por supuesto, todo lo que huela a popular lo lleva fuera del centro. Yo creo que solo se entiende esto desde una perspectiva. El señor Maya se despierta todas las mañanas con la idea de enfadar a alguien, y eso es lo lamentable. Y por eso yo, desde luego, no quiero perder la oportunidad de pedir a la gente que tenga mucha paciencia, que seguro estoy que va a haber muchísimas provocaciones. No hay que caer en las provocaciones. Lo que hay que pensar es que al cortijo del señor Maya le quedan nada más 350 y tantos días, y que son sus últimos sanfermines. Si algo quedó demostrado, por encima de cualquier otra cuestión en la pasada legislatura, es que hay otra manera de hacer las cosas. Que en el ayuntamiento de Pamplona no tiene por qué haber simplemente una alternancia en el gobierno municipal, como había antes, sino que hay verdaderas alternativas. Alternativas que suponen otra manera de hacer las cosas en materia de política lingüística, por supuesto, pero también de diversidad, de pluralidad, en cuanto a la lucha contra la violencia contra las mujeres, etc. En todas esas cuestiones de memoria histórica, Pamplona se situó a la vanguardia del Estado en su momento, y podemos volver a hacerlo. Nos podemos reencontrar con la iruña del cambio, y para eso solo hay un requisito, un requisito que es el de creérnoslo y ponernos a trabajar. En el ayuntamiento, quienes estamos trabajando dentro, ya llevamos tiempo, hemos pasado ya la pantalla de las candidaturas, etc. Y lo que estamos ahora es perfilando equipos y definiendo los proyectos. Y acabamos de hacer una ronda de contactos con 120, se dice pronto, 120 colectivos, asociaciones de Pamplona, de todo tipo, desde la Federación de Pelotas hasta Las Peñas, hasta Osasuna, etc. Para captar cuáles son los problemas, las necesidades de los colectivos, de los barrios, etc. Y poder elaborar ese programa que dé solución a todos esos problemas. Por lo tanto, la cuenta atrás ya está en marcha. Y bueno, lo bueno, la buena noticia, es que al cortijo del señor Enrique Maya le queda menos de un año ya.